Hola amigos de Publicontadores, ¿sabías que puedes adquirir una nueva moneda de colección? Es así que el Banco Central de Reserva del Perú conmemora las buenas relaciones diplomáticas entre Perú y Japón y presenta una moneda de plata alusiva a los 150 años de relaciones diplomáticas. Es un objeto de colección. El Banco Central de Reserva pone en circulación una nueva moneda de plata alusiva al 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y Japón. La moneda tiene la denominación de un sol, pero en la tienda virtual del banco se vende a 147 soles y tiene detalles de ambos países. En la parte central vemos la silueta de Machu Picchu y al lado derecho tenemos la silueta del monte Fuji. En la parte central 150 en números con la leyenda relaciones diplomáticas. En la parte de arriba es este diseño en forma redonda que es alusivo al sol naciente de Japón y en la parte de abajo alusivo este diseño a la bandera de Perú. En la moneda están inscritas las siguientes frases en Japón, relaciones diplomáticas y 150 aniversario, Perú-Japón, además de los años 1873-2023. El Banco Central de Reserva tiene previsto emitir solo 5.000 unidades, lo que le da un valor numismático. Y se va a vender a 147 soles y el banco tiene previsto la acuñación máxima de 5.000 monedas. Es una moneda acuñada en plata 9.25 con el peso de una onza Troy, tiene un diámetro de 37 milímetros. Y lo importante esto en esta imagen que he mostrado, ese fondo que se ve como negro es fondo espejo. Hasta el momento, el BCR ya sacó al mercado 40 monedas alusivas a personajes y eventos importantes. Bueno amigos, te vas a comprar esta moneda, ¿estás de acuerdo con el costo? Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será, hasta la próxima, Tupananchis Cama.